¿De qué manera les están robando? A punta de pistola. A mí me asaltaron tres veces, así las tres veces, con la misma modalidad. Y bueno, te da miedo, te da miedo. Yo bajo del auto, le toco bocina a mis clientes, ellos me esperan con la puerta abierta, si no, no me bajo. Pero aparecen de la nada, andan en las motos y de repente te das vuelta y los tenés atrás, no te dan tiempo a nada. ¿Esto a cualquier hora del día? A cualquier hora del día. A mí me asaltaron a las nueve de la mañana, a las once, a la una de la tarde, a toda hora. ¿A mano armada lo hacen? Sí, sí, sí. Y a veces andan de a dos y los dos armados. Hoy están usando una modalidad que para nosotros es nueva. No sé si será, bueno, sí, van siempre un pasito adelante de la ley, me parece, por la impunidad. Porque hoy ellos andan vestidos como nosotros, van mutando ellos la forma, porque antes a lo mejor vos, nosotros nos decíamos, che, mirando una moto negra, por hacerte un ejemplo de tal característica. Y bueno, viste, mal que mal, no íbamos podiendo cuidar, pero ahora de esta forma te aparecen caminando. O a lo mejor, te ven la camioneta acá a 50 metros y ya saben que tu próximo cliente está a 50 metros. Pero ellos, cuando te ven, salen acá, empiezan a caminar y vos casualmente cuando estacionaste y miraste el espejo, ve un chico que viene caminando y cuando te bajas, te pum, tenés la armada acá, no te dan tiempo ni que baje, digamos, por más que te pares, ¿no? Pues él tuvo la posibilidad de caminar y encontrarse con el que lo salto. Pero muchas veces ese de que justo agarren el momento que abrís la puerta, pum, te ponen el arma acá. Como se ve en el video, ¿no? Sí, bueno, no, peor, porque no te dan ni tiempo a que ponga un pie en el, te ponen el arma acá y automáticamente estamos reducidos uno o dos que andemos porque el otro no va a hacer nada, porque vos tenés un arma acá en el, apuntándote. Como les decía recién, perdés el día, perdés la mercadería, perdés la plata que te dan, y ni hablas si te sacan el vehículo. Y si no, a mí la policía me dijo, no vengas más acá, es zona roja esto, no vengas más, pero ¿cómo hago? Es mi trabajo, necesito trabajar, ¿por qué no voy a venir más? Desgraciadamente cada vez parece que son un poquito malos que los que están haciendo este tipo de actividad que, bueno, nos tienen muy mal.